Hablaremos hoy de unos asuntos rusos. Atención nuestros amigos rusos que han venido esta noche. El protagonista es el general Yermolov. Yermolov es Alexander Yermolov, me parece a mí. Sí, el asunto es la invasión de Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país se invadió por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa, el nacionalismo, etc. Eso pasó en Georgia cuando se unieron, pero primero pasó en Rusia. En Rusia pasó cuando los invadió Napoleón. Y muchos pueblos de la nación que incluso se llevaban mal o no hablaban ni siquiera la misma lengua, etc., se unieron para expulsar a Napoleón. Pero después de aquella unidad hubo también un intento del poder central ruso para absorber nuevos territorios e incluso para pacificar algunos que medio de prepo ya habían anexado antes. Este es el caso, ¿no? Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre eso y otros pueblos. Fue parte de un plan general de amansamiento de los territorios que ya eran considerados rusos por el poder central. La rusificación. Por ejemplo, rusificaron Siberia, pero era fácil. Era fácil. Fue el primer territorio que se rusificó. Que era la estifa, claro. Claro, porque no había nadie. Entonces, al no haber nadie, todo se facilita muchísimo. Cuando se trata de conquista, usted va a conquistar un pueblo y no hay nadie. Claro. Este pueblo incluso no está. Cuando usted llega a conquistarlo, se le facilita muchísimo la tarea. En Siberia había algunos cazadores en los bosques que incluso usaban armas desde la edad de piedra. Había habido también con anterioridad algunos estermeños, así que difícil la cosa. Era fácil la cosa. Georgia no presentaba el mismo panorama. Está en el sur de Rusia, allí en el Cáucaso, en el Bolshoi-Caucás. El Cáucaso, ahí, atención, vaya a buscar un mapa. Sí. Voy a la mapoteca. No, le digo al oyente. Ah, perdón. Vamos a ver, no voy a esperar que el oyente... ¿Un mapa del Cáucaso? Un mapa cualquiera. Un mapa de Europa, o de Rusia, o de Asia. Parece mentira, en esta casa no se encuentra nada. No, es terrible. ¿Dónde me metieron los mapas? Ahí está, ahí está yo con el mapa. Ve, ahí ponga el dedo. Sí. Agarra el Mar Negro. Sí. Mar Negro. Me lo confundo con el Caspio acá. Bueno, agarre los dos, el Negro y el Caspio. Y entre el Negro y el Caspio, si me permite, parece ser hermano. Haga una raza con el dedo. Ese es el Cáucaso. Muy bien. Y ahí está Georgia, que limita al sur con Armenia. Y al norte, que yo con Rusia, me imagino. Bien. La capital de Georgia es Tbilisi o Tiflis. No sé cuál es el nombre nuevo, me parece que Tiflis es el nuevo, y Tbilisi el viejo. El viejo soviético, digamos. En esta región sí había pueblos hostiles. Estamos hablando no todavía de la Unión Soviética, sino del poder zarista. Había cristianos ortodoxos que esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes, que más bien preferían a Persia o a Turquía como aliados. Las conquistas de Rusia y de los pueblos islámicos fue siempre muy, pero muy difícil. Muy bien. En 1816, el zar Alejandro designó a este general Yermolov como comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso. Había tenido numerosas victorias, incluso en sus luchas, contra Napoleón. Dicen que era un gigante, su figura ya era terrorífica, dormía envuelto en una capa con la espada de la mano. Dormía como tantos de nosotros. Era un hombre de modales toscos y muy generoso con su odio. Si se trataba de odiar... ¿Le agachaba? Nada, no se negaba, a nadie le negaba un encono. Odiaba todo lo que no fuera ruso. Esto parece mucho aquí, pero en Rusia no es tanto. No le dirigía la palabra al que no era ruso, calcule. Su crueldad, por otro lado, era muy meticulosa. Decía Yermolov, cito al general Yermolov, Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestra frontera con más fuerza que las barreras o la fortaleza. Por ver a la humanidad soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Yermolov, ya está. Yermolov sirvió, por así decirlo, una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Esa era la negociación. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo de la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían legiones romanas. No eran menos crueles o más crueles las legiones romanas que las tropas ilustradas o las tropas alemanas de 1914 o 1940. Bueno, el caso es que tenía unos tipos que le eran muy adictos. La mayoría de sus hombres servía 25 años seguidos para que... Pushkin escribió una vez. Inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso. Sométete. Llega Yermolov. La actitud en general era tan feroz, la actitud de Yermolov, que los habitantes estaban siempre en rebeldía. Dicen que las respuestas de Yermolov para esta rebeldía eran castigos, y a esos castigos se les respondía con nuevas rebeliones, etc. Lo que vamos a contar es un hecho que casi es un antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourth, a orillas del río Térter. Los habitantes eran, en su mayoría, musulmanes. Se capturó cada casa por separado, después de un ataque de infantería. Y en general cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes retiraban del lugar a sus esposas e hijos. Pero esta vez no tuvieron tiempo. Entonces los nativos masacraron a sus propias mujeres, e incluso inmolaron a sus hijos para evitar que los capturaran. Parece que Yermolov, o los rusos en general, enviaban a los capturados a las minas del zar, o lo incorporaban de prepo a los ejércitos. Al final la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. Entre los islámicos murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del islam al colombianismo europeo después de las cruzadas. Bueno, comenzaban por esos tiempos estas formas de organización distintas a las que suelen tener los ejércitos clásicos. Y la reacción de Yermolov frente a la resistencia, fue la de intensificar las consecuencias del castigo. Y hoy el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas nacionales, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. Y en 1827 el nuevo zar, Nicolás I, le escribió a Yermolov y le dijo que se alejara de aquella zona y que pasara al retiro. Pero ya era demasiado tarde porque la guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Acá dice que Georgia se independizó de Rusia en 1918, pero duró poco porque en 1921 volvió a ser invadida, pero es más complicado que eso. Recién en 1991 se volvió a proclamar la independencia. En esa región nació, no en la capital, en Tbilis, sino en un lugar que se llama Gori. Nació un señor que era hijo de una señora llamada Ecaterina y dio un señor llamado Basilión. Y él llamaba Yosef, Yosef Dugasvili. Dugasvili. Y nació un 21 de diciembre de 1879, pero después era mentira eso. Eso decían las biografías oficiales y después resultó ser que había nacido el 6 de diciembre de 1878. Y yo, ¿por qué este cambio? No lo sabemos. No lo sabemos. Y ese tipo era Stalin. Ese tipo era Stalin. Que no hablaba ruso. En la familia se hablaba georgiano, que era otro idioma. Y después aprendió ruso en la escuela. Y después incluso fue a Tbilisi a estudiar. Estudió, creo que en un colegio de curas o de, como quiera que se llame, los sacerdotes de la fe ortodoxa. Ahí nació Stalin. Y, bueno, este es un informe. El informe que teníamos. Así que también... Stalin estaba a favor, naturalmente, del dominio ruso sobre Georgia. Claro. Él era experto entre todos los muchachos. Incluso desde la primera hora, cuando él todavía era un oscuro burócrata, como suele decirse. Y la especialidad de él era la cuestión nacional. Justamente la cuestión nacional... No es Jauretche la cuestión nacional. La cuestión nacional de las naciones que integraban la que después iba a ser la Unión Soviética. Que integraban, primeramente, el Imperio Ruso y la Unión Soviética después. Naciones que eran bien distintas unas de otras y muy distintas de Rusia. En todo, ¿no? En idiomas, en religiones, en etnias... En idiomas, en religiones, en todo. No se puede ser más distinto. Como ayer decimos que Barrio de Tango era la cosa más distinta a... Ah, qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos ejacos. No se podía ser más diferente a Moscovita que... Un lituano... Sí, claro. Un moldavo, qué sé yo. Señores, hemos ido a la discoteca a buscar una canción que tuviera que ver con este Guillermo Loft. Era malo, como... es malísimo. Iba a decir una barbaridad. Iba a decir como... como quién. ¿Y hay tangos de malos, malísimos? Hay tangos de malos. No, no tenemos tangos de malos, me dice Acá, discoteca, no. Pero sí hay tangos de pueblos, de pueblitos, como Gori, el pueblo donde nació Stalin. No glorificado por ese nacimiento, pero sí, a lo mejor, por el deseo de los ciudadanos de ser independientes. Así que escucharemos una canción que se llama Pueblito, mi pueblo, que forma el repertorio, ¿no es cierto, Leo?, de Guastavino, y también de muchos tenores y cantantes que suele hacerlo, incluso a dúo, en el repertorio de Cámara. Así que lo escucharemos. Pero es la versión, calculo que es una versión de guitarra sola, de Eduardo Faló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!